Estaban pidiendo que había una inflexión, era Jessy, gol, 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 gol de Real de Vida, bueno, pega en el fondo, aquí está la reiteración de la jugada, Jessy Bocada con un centro magistral, agarró dormida a toda la defensa de la UPN y Mauricio. ¡No preceptó! ¡El bien lo hace el Real de Vida, Darwin, atinó al centro! ¡Cabezazón! ¡Gol! Establecer el gol de la jugada. Falta de concentración, falta de intensidad. Aquí se quedaba. Le mandó a los picanos, le mandó a los piedos, le mandó a la derecha, entregando bien la pelota. ¡Atención! ¡Remote sobre el gol! Los otros aspectos creo que Castellón está nivelando el equipo. ¡Meligro! ¡Remote sobre el gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!